Hola, somos Noelia y Luis y vamos a explicar en este vídeo qué factores afectan al intercambio de gases entre el aire que respiramos en nuestra sangre pues estamos hablando de intercambio implica movimiento en este caso movimiento de aire para que haya un movimiento de cualquier cosa en fisiología ya veis que tiene que haber un gradiente una diferencia de presión una diferencia de concentración en este caso necesitamos que hay un gradiente de presiones el aire atmosférico es una mezcla de gases según la ley de Dalton cada uno de estos gases tiene su propia presión en esa mezcla es decir las moléculas de cada gas ejercen ahí por interacciones una fuerza dentro de esa mezcla lo que vamos a necesitar es que haya una diferencia de presión parcial de cada uno de esos gases además en este caso tenemos una dificultad añadida y es que vamos a cambiar de medio vamos a pasar de un medio aéreo a un medio acuoso eso que implica pues que tenemos que tener en cuenta otro factor que es la solubilidad y es que la difusión es decir el intercambio del gas desde este medio aéreo al acuoso va a depender por tanto de la concentración que tenga ese gas pero también de su solubilidad vamos a ver el ejemplo usando los dos gases que nos interesan que son el oxígeno y el co2 si tengo aquí un vaso con la mitad de agua y la mitad de aire pues veríamos que cierta cantidad de moléculas de oxígeno de estas puntitos amarillos van a ser el oxígeno esta determinada concentración x nos supone una presión parcial en la mezcla del aire vamos a poner es una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio este gas por su gradiente porque aquí tengo una presión y en el agua no tendría nada tiende a difundir va a entrar en el agua pero no va a difundir hasta que huele la concentración lo que va a ocurrir es que a menor concentración veis que aquí tengo menor número de puntitos de partícula de oxígeno que aquí ya conseguimos tener esta presión esto es porque su solubilidad es baja y eso hace que aumente la presión dentro de este medio en el caso del co2 pues también hay diferencias por la solubilidad pero no es tan dramática si tenemos también en el aire una mezcla de co2 que ejercen determinada presión parcial también imaginaos que también de 100 cuando difunde al medio acuoso en el que ahora como no hay nada de co2 pues por gradiente va a difundir va a necesitar o va a poder pasar una mayor cantidad de co2 no tanto con la como la que había en el aire pero si más en la caída de oxígeno para calzar esta presión también de co2 de 100 por lo tanto como el co2 es más soluble que el oxígeno conseguimos se puede tener mayor concentración de ese co2 en el agua para tener una misma presión que había en el aire esto lo que implica es que para difundir el oxígeno necesitamos mayor diferencias de presiones parciales que para difundir el co2 efectivamente hay otros factores también que afectan al intercambio de gases como son por ejemplo los estructurales entonces con este magnífico esquema que nos ha dibujado noelia voy a intentar no estropearlo mucho y vamos a ver cómo la estructura propia de los alveolos y de nuestra nuestros capilares que pasan por por el interior de nuestros pulmones que están realmente rodeando y abrazando los alveolos los sacos alveolares también van a afectar ese intercambio si bien es cierto que es necesario que se produzcan como nos comentaba ella pues esa diferencia tanto de presión como de concentración en ambos medios otros factores que afectarían sería pues la propia membrana del alveolo que vemos aquí representado por una célula de un neumocito el espacio intersticial que está separando los dos las dos células diferentes y la propia membrana de los capilares representada aquí con una célula endotelial si a esto le sumamos y sabemos que los alveolos se van a expandir y a colapsar coincidiendo con los movimientos de la ventilación mecánica la inspiración y la expiración es fácil pensar que cuando aumenta el tamaño el volumen interno de un alveolo lo que va a ser también es aumentar la permeabilidad y permitir el paso el intercambio de gases entre el alveolo y los capilares igualmente al revés también el capilar va a ceder co2 desde el plasma al interior del alveolo para poder expulsar ese feo 2 por la expiración entonces un factor que va a afectar un factor estructural que va a afectar a este intercambio de gases sería la superficie a mayor expansión vamos a tener mayor superficie de intercambio y otros factores van a ser los espesores de esta membrana así por ejemplo tenemos algunos tipos de casos clínicos en los cuales por ejemplo pues podemos tener una estructura un poco fibrótica del neumocito que lo que haría sería aumentar el espesor de la membrana de los alveolos y eso dificultaría ese intercambio de gases otra patología también podría ser la acumulación de edema que sería plasma filtrado a través de los capilares que aumentaría la concentración de ese líquido intersticial es el líquido que separan las células y también dificultaría ese intercambio de gases además al ser agua luis pues como el oxígeno difunde tan mal y tendría que travesar una capa de agua está también relacionado con la solubilidad que veíamos antes teniendo en cuenta esta estructura y las presiones parciales que veíamos antes vamos a ver cuáles son esas presiones parciales en nuestro sistema respiratorio de tal modo que en el plasma sanguíneo el CO2 está ejerciendo una presión parcial que es superior a la que tenemos en el aire alveolar con lo cual se produce una difusión de CO2 desde el plasma sanguíneo hacia el alveolo para que sea expulsado ese CO2 por la expiración a la inversa ocurriría con el oxígeno que inspiramos de manera que en el aire alveolar existe mayor presión parcial de oxígeno que en el plasma sanguíneo entonces es el aire alveolar el que nos cede oxígeno y es difundido a nuestro plasma sanguíneo ahora que tenemos el oxígeno en el plasma sanguíneo como se transporta nuestra sangre pues el oxígeno se va a transportar unido a la hemoglobina que es una proteína que está en el interior de los electrocitos que lo más importante que tiene es que tiene cuatro grupos emo que son grupos que contienen hierro y que permiten la unión con el oxígeno por lo tanto cada hemoglobina se va a unir con cuatro moléculas de oxígeno la hemoglobina puede saturarse completamente unirse a todas estas moléculas de oxígeno o puede saturarse o unirse parcialmente en los alveolos como tenemos esta súper diferencia de concentración de presión de oxígeno y va a llegar al plasma pues todo ese oxígeno se va a acoplar a la hemoglobina y va porque va a tener mucha afinidad cuando lleguemos a los tejidos como ahí va a caer la cantidad de oxígeno presente en el intersticio que a los tejidos puesto que lo están gastando las células la hemoglobina perderá afinidad y soltará el oxígeno para que esté disponible para nuestros tejidos es interesante además conocer que hay otros gases que son capaces de competir por la con el oxígeno por la hemoglobina por ejemplo el monóxido de carbono que tiene una gran afinidad es en realidad más afín por la hemoglobina que el oxígeno y esto puede provocar por tanto intoxicaciones además el ceo el monóxido de carbono cuando enlaza con la molécula de hemoglobina con ese grupo hemos no sólo es más afín sino que además tiene una potencia de enlace el enlace mucho más fuerte que el que crea el oxígeno con lo cual es más difícil luego de disociar ese enlace y tú sabes luís si hay alguna forma de mejorar el transporte del oxígeno con nuestra sangre pues sí que hay formas de hacerlo de hecho voy a contar algo que es interesante que comentemos que por ejemplo a todos os suena seguramente que en montaña hay mucha gente que va a entrenar en altura y no sabemos por qué la gente va a entrenar en altura con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo con el rendimiento físico simplemente el objetivo que se busca es cuando estamos en montaña la gente piensa que estamos en una situación de hipoxia es decir tu cuerpo se va a adaptar a rendir a un determinado nivel pero con menos presencia de oxígeno en realidad no es que haya un estado de hipoxia una situación de hipoxia lo que existe es una hipovaria qué es eso si tenemos una presencia presión atmosférica aproximadamente de 760 milímetros de mercurio esta sería la presión atmosférica y sabemos que la presión parcial que ejerce el oxígeno aproximadamente en la atmósfera a nivel del mar es de 21% que ocurre si estamos en una situación de hipovaria que por el nombre ya sabemos que es un nivel de presión atmosférica inferior a 760 aunque la presión parcial sea la misma sea un 21% aproximadamente no es lo mismo 21% de 760 que 21% por ejemplo de 500 o 600 según que altura estemos entonces eso sí que va a crear una presión parcial distinta dentro del aire al violar con lo cual estamos obligando a tu cuerpo a que se adapte a rendir al mismo nivel con una menor capacidad de disfundir el oxígeno cuál será la adaptación de nuestro organismo a largo plazo ese cambio crónico que se busca con el entrenamiento en altura vamos a aumentar la masa eritrocitaria es decir vamos a aumentar la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en sangre para facilitar el transporte de oxígeno por nuestro organismo esa es una de las adaptaciones no obstante y eso hay mucha evidencia científica al respecto de que ahora algunas estrategias que se están llevando a cabo sería entrenar a nivel del mar porque entrenar a cierta intensidad en altura no es posible si ya es difícil a nivel de mar imaginamos hacer un entrenamiento al 100% de la intensidad en altura entonces se está entrenando a nivel del mar y se está haciendo recuperaciones en altura pero eso lo dejamos para la mejora del rendimiento deportivo de élite de todas maneras sabes cómo cómo se adapta a las personas que viven en altura cuéntanos si habéis fijado los serpas por ejemplo del himalaya o las personas que viven en los andes son personas de pequeño tamaño y sin embargo están tiene unas capacidades pulmonares una mayor capacidad para trabajar en estas altitudes esto es en parte porque tienen un mayor tamaño del toras en proporción al tamaño de su cuerpo y además también el corazón más grande y su gasto cardíaco también es mayor que el nuestro entonces ellos no necesitan hacer estas adaptaciones rápidas como ha contado luis de aumentar eritrocitos o aumentar la capacidad de nuestras células para utilizar el oxígeno sino que ellos ya lo llevan de serie digamos también tienen mayor red vascular pues nada muchas gracias esperamos que haya sido útil este vídeo y aquí quedamos a vuestra disposición nos vemos en el siguiente y Gracias.